Muchachos locos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Tiempo sin grabar muchachos, muchas gracias por esperar Estamos aquí en Salento, vamos a ver Vamos a comer una trucha muy tradicional de acá Traje un micrófono, pero compré un celular y no tiene el cosito ese para meterlo ahí Entonces que embalado muchachos Vamos a ver cómo está el audio, listo, vamos a ver qué tal Igualmente si no, grabo y después pongo el audio por encima, listo Bueno muchachos, el audio sí está como escuchándose bien Estamos por aquí en Salento, listo Vamos a coger un jeep para ir al Valle del Cocora Vamos a probar la famosa trucha, arcoiris, con patacón, con guiso O sea, es muy tradicional Me voy a poner un carro por acá Entonces vamos a subir y también les voy a mostrar qué cosas se pueden hacer aquí en Salento Qué podemos hacer Y principalmente la comida muchachos Vamos a ir a un restaurante, yo creo que se llama Juan B, algo así, no sé Vamos a ver qué tal, vamos a ver todo Listo muchachos Bueno muchachos, ya llegamos aquí a la plaza de Salento Es como el parquecito principal Aquí yo me vine desde Pereira en bus El bus me costó nueve mil setecientos pesos Y aquí en la plaza vamos a coger un jeep ¿Qué es un jeep? Es una camionetica Cogemos esa camionetica y nos lleva al Valle del Cocora Que es a mí donde más me gusta ir Allá probablemente vamos a poder montar caballo Si es posible, si hay En todo caso muchachos, vamos a coger el jeep Que el jeep viene siendo uno de estos, vea Un carrito así Y nos montamos ahí como podamos Y subimos, listo Ahora nos vemos pues En todo caso muchachos Vamos a pedir algo de tomar Bueno muchachos, vea Compré una cervecita para la sed Le compré a mi esposa, a mi viejo Un gator Vamos a coger el jeep A ver como es eso allá arriba muchachos Muchachos, estamos montados aquí en el jeep No nos podemos estar bien por fuera Que de 5 de la tarde Pero bueno muchachos Aquí estamos camino al Cocora Muchachos Ya llegamos al Valle del Cocora Pero empezó a llover Menos mal aquí tenemos sombrilla Voy a mostrarles más o menos como es esto por acá Pero vamos a entrar al restaurante primero, sí Vamos a ver qué tal es el menú Ahí está, un poquito de lluvia Pero bueno Vamos a ver qué tal Bueno muchachos Ya estamos aquí en el restaurante Palmas de Cocora Yo pedí una trucha crucero Que es una trucha que viene con frutos de mar Y gratinado, sí Dicen que gratinado no tiene parmesano Que tiene queso de la casa Pero que también tiene el chamel Entonces vamos a ver qué tal está ese gratinado Sin parmesano Pero puede que sea bueno Vamos a ver qué tal está Uno de mis acompañantes Uno de mis acompañantes pidió trucha frita Que aquí le tienen en la carta trucha canadiense, sí Pedimos una entradita de patacones con hogao Que igual todas las truchas traen eso Pero igualmente meanta lo traen Para uno estar ahí, cierto Ahí como picando ahí Pedimos una limonada natural Ya sé que les voy a mostrar los alrededores del restaurante Que es muy bonito muchachos Y nada, esperemos a ver que no se demore mucho Bueno muchachos Pataconcito con hogao A ver Está muy rico Bueno muchachos Vamos a servir una tradicional Club Colombia La verdad está muy rico el patacón Con hogao Pero muy poquitico hogao Y eso Tocó pedir uno adicional Sin embargo estamos cortitos Pero bueno, no importa muchachos Vean, no se ni servir una cerveza Oh son No room to go slower You do it today You do it again in a week You're a fake, you're a freak You're a parasite Sucking a leech Come on man It's over Yeah, it's over It's over now What a wasting time No muchachos Aquí me hice afuerita Para poder hablar con ustedes tranquilamente Quería primero que todo Pues sí, disculparme Mucho tiempo sin hacer videos Pero bueno, esta vez quise hacer algo diferente Fuera de Pereira Estamos en el Cocora Esto queda en el Quindío De Colombia Sí Es un lugar muy conocido Aquí vienen muchos turistas Acá, hablando de los precios Pues se duplica todo Ahora me compré una cervecita en el parque Que en el centro de Pereira vale 2.500 Aquí vale 5.000 Igualmente se entiende Porque es un lugar turístico Cierto muchachos Es un lugar que de verdad A mí me gusta mucho Para ir a dominguear ¿Qué es dominguear? Dominguear es salir un domingo A salir con la familia A comer algo A tomarse algo de tomar Así bien chévere Pero bueno muchachos Ya vamos a pedir También quería comentarles Que vamos a tener Muchos videos ya semanales Ya vamos a poner juicioso Con eso muchachos Quería agradecerle A los 206 suscriptores Que tenemos por el momento Muchas gracias Gracias por la paciencia Que me han tenido muchachos Todo este tiempo sin grabar Tiene un motivo Después se los cuento en otro videito ¿Sí? Por ahora disfrutemos esto acá Y a ver la comida Que ya está haciendo hambre You put down the phone You've nowhere to go Get back on the road Yet so Este muchacho Es de la trucha canadiense Que viene frita Bueno todo esto Lo estamos acompañando Por una tarra adicional Limonadeta natural Oh muchachos Vamos a probar A ver esto Que tal está Se ve bueno El latinado se ve bueno Vamos a ver Aquí el que peor Lo mismo que yo Mi hijo Me dice que está muy bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver Muchachos Está bueno Ahorita lo calificamos A ver que está listo Ah por acá Me comieron todo Oh muchachos Ya terminamos Vamos a tomarnos Un cafecito americano Para bajar la llenura Quedó un poquitico lleno Muchachos Vamos ahorita a andar por allí Les comento bien Cómo estuvo la experiencia Acá en el restaurante Las Palmas de Incorpora Ovejas Chips Pero aquí vemos vacas Oh muchachos Ya terminamos de comer Ya miramos como estaba Ahora les voy a decir Mi opinión La verdad El sitio Me gustó mucho Si El sitio es chévere No es ostentoso Es sencillo Pero está bien Cierto Está chévere El acceso Pues vea Yo me vine con mi esposa Y con mi hijo Y nos vinimos en bus Desde Pereira Y cogimos un jeep Y la verdad Fue muy fácil llegar Sin complicaciones Muchachos Entonces el acceso Vamos a ponerle un 4 Si Al acceso Vamos a ponerle un 4 Al lugar como tal Vamos a ponerle Pues realmente Si lo comparamos Con el precio Realmente yo esperaba Un lugar cierto Más adornadito Más Más Cachesudito Muchachos Entonces luego Le voy a dar un 3.5 Listo El servicio Para mi el servicio Fue muy bueno A mi la persona Que me atendió Me atendió muy bien Una persona Un muchacho Muy bien muchacho Me atendió muy bien Al servicio Le voy a dar un 5 Si Al servicio Le voy a dar un 5 Porque fue muy bueno A la comida Muchachos La comida El plato que yo pedí Era una trucha Arcoiris Crucero O sea Con frutos de mar Estaba bien Gratinado Con queso de la casa El queso Tenía un sabor especial Si Era un queso Un poco Diferente De olor fuerte Y de sabor También fuerte Si Ahora Los frutos de mar Los echaron Ya coccionados A gratinar Y eso Que es lo que pasa Va a sobrecocinar En este caso Lo hablo por el calamar El calamar Estaba tostado Si Estaba muy tostado Y también Genera Un sabor diferente No es el mismo sabor De calamar Que debe ser fresco Entonces Bueno Íbamos bajando Un poco Los otros frutos de mar Estaban bien El pulpo Estaba bien Había uno que otro Así un poquito Cauchudito Pero no tanto Pero por lo mismo Como evitamos esto Muchachos Teniendo en cuenta Que la gratinada También me va a coccionar Si Entonces hay que echar Los frutos de mar Que le falte La cocción Que se va a completar En la gratinada La trucha Como tal Estaba muy bien El sabor Estaba muy bien El patacón Estaba bien El hogao También Pero Muy poca Porción de hogao Para el patacón Tan grande Entonces Es eso Es un punto Que hay que tener En cuenta Muchachos Me tocó pedir Extra de hogao Si Hogao Es un guiso De cebolla Tomate Y ya le echan Otras cositas Pero básicamente Es eso Estuvo muy bien Muchachos Entonces Al plato Como tal Le voy a dar Un 3.8 Si Un 3.8 Y Que me falta Muchachos Que me falta Por calificar El precio Cierto Si tenemos En cuenta Todo esto Y el precio Entonces A ese punto Le voy a dar Un 3.8 También Si Ahorita Sumo bien Todo eso Miramos Cuanto da Pero obviamente No tiene Nuestra estrella Mikey Lin Lamentablemente Pero es un lugar Que está bien Muchachos Si Después vamos Al otro Que se llama Donde Juanbe Pero bueno Después vamos A otros lugares Muchachos En todo caso Ahorita Les dejo Bien la calificación Ahí Por aquí Se las dejo Los precios Conversión a dólares Ya ustedes Lo convierten Cada uno A su país No sean perezosos Busquen por Google Arlo bien Todavía que hacen Los masticaditos No Muchachones No siendo más En las mejores Y ya saben Nunca cambien Pero siempre mejoren Gracias por ver el video Gracias por ver el video.